...pornografía, me pagan por hacer pornografía, porque me pagan. Por eso lo hago, porque me pagan en su labor como legisladora. Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia, ¿cómo se llama la de los tiburones? Patricia Arizmendi, ¿por qué no renuncia al Consejo de Administración de sus empresas? A ella tampoco le alcanza, porque sigue trabajando. Los abogados en el PAN, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos. ¿Cuántos siguen yendo a sus campesinos que son diputados, yendo a sus ranchos a trabajar? ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Prohíbanle entonces a todos que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales. Cuando ellos dejan de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Pero si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento. Mi oficio es ser puta, y tengo derecho a ser puta. Por eso, si quieren saber más sobre eso, mañana en conferencia de prensa que presente mi iniciativa para regular el trabajo sexual, lo vemos y lo platicamos, porque eso tienen que regularlo aquí. Yo le pido entonces a Morena, que se dicen de izquierda, que se dicen socialistas, que se dicen que estar con la clase trabajadora, a que me ayuden a legislar, a regular el trabajo sexual, porque trabajo sexual es trabajo y merecemos estar regulados y regulados en la Ley Federal del Trabajo, porque nuestra fuerza de trabajo, que es el trabajo sexual, que es mamar pitos, y compartir nuestro cuerpo de manera sexual con quien nos pague, eso es nuestro trabajo, y tenemos que tener derechos sociales por la fuerza laboral.